Van diez vasos, que digo un trago y me voy Voy a juntar los pedazos antes que se asome el sol Te invitamos a dar una vuelta por en más de un bar El programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado Sin que éste se entere siquiera que estuvo allí Cuando me llevo en las penas Y no lo puedo sangrar Viví de noche, morí de pena En más de un bar En más de un bar En más de un bar Bienvenidos queridos amigos al episodio 23 En más de un bar Estamos nuevamente aquí en FM 102.5 Radio La Colectiva Para darnos otra recorrida por los bares del alma Liana Rodríguez en la operación técnica Y Marcelo Gossi en la conducción Porque hoy Beberemos de la discografía de un músico Guitarrista, bajista, percusionista y pianista Además de compositor y productor Nacido en Buenos Aires el 18 de junio de 1970 Quien luego de estar al frente del grupo punk Llamado Descontrol Y pasar por otras bandas En 1989 forma Los Minimals Más tarde Martes Menta Hasta formar PES Banda con la que continúa hasta la actualidad Nos acompaña hoy amigos Sin que él tenga ni la más remota idea Siquiera que está acá Ariel Gustavo Zanzo Más conocido como Ariel Minimal Cuando explote la mañana Iré vos hasta el mar Para nadar Las piedras bajo el agua La luz refleja Tranquilidad Cuando más me ofrezco al sol Empiezo a pensar Yo no vuelvo nunca más a la ciudad Y los árboles del bosque Su sombra regalan Y cantarán Melodias de una vieja canción crepuscular Y esperada Para que el sol Y el viento los saque a bailar Trajan de una vieja canción crepuscular Gracias por ver el video. 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 Venían todos a casa. Venía Papo, Black Amaya, Johnny Tedesco. Johnny estaba enamorado de Lidia, la hermana de David. Pero volviendo a Luis. Después estuvo todo bien. Incluso me invitó al concierto de las bandas eternas. En aquella época, estábamos toda la noche componiendo. Era hermoso, una época divina. Nos reíamos mucho. Tema para Luis es toda de David. En la mayoría de los temas, yo le ayudaba en las letras porque David había vivido muchos años en Estados Unidos y le costaba un poco escribir en español. Hombre de mala sangre, se llamaba Vuelve a mí. El nombre se le ocurrió a Charlie García. La canción es muy simple, habla de la búsqueda interior. Con él, fuimos a registrar las canciones. Él fue el que les cambió los nombres. Liliana Lagarde. No te copias más, déjala. Te trato de encontrar, déjala. Y cuando el tiempo pase por aquí, vos te das cuenta que nuestro fin vuelve a mí. Yo soy la vida. Si te das una voz, cántala. Su rostro no se ve, mírala. Te digo lo que sé, por qué seguir. Seguí el tiempo confundido aquí. Vuelve a mí. Yo soy la vida. Vuelve a mí. 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 Yo soy la vida. Vuelve a mí. 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 Yo soy la vida. ¡Suscríbete al canal! Las siestas son la forma que tiene la naturaleza de recordarte que la vida es agradable como una hermosa hamaca colgada entre el nacimiento y el infinito Peggy Nunan A la sombra de todos los hombres A la sombra de todas sus cosas ¡Suscríbete al canal! 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 Algunas historias de amor suelen ser parecidas Puede variar la fecha en que una historia de amor comenzó Puede variar la estación, el clima o la luz del día o de la noche Sin embargo, más allá del fino detalle Hay historias de amor que corren con la misma suerte Siempre hay miradas que se cruzan por primera vez O quimeras de un amor eterno, de un amor real que atraviesa el tiempo hasta envejecer juntos Algunas historias de amor suelen ser parecidas Puede variar si quedan plasmados o no en un papel firmado Pueden quedar o no los nombres tatuados sobre la piel Sin embargo, más allá del fino detalle Hay historias de amor que corren con la misma suerte De un amor real que atravesa el tiempo, hombro con hombro, hasta envejecer juntos Algunas historias de amor suelen ser parecidas Pueden escribirse con las mismas palabras Pueden decir, ojalá yo supiera amar como vos O, yo te doy un hijo chiquito que se parezca a vos Más allá del fino detalle Hay historias de amor que corren con la misma suerte De un amor real que atraviesa el tiempo hasta envejecer juntos Algunas historias de amor suelen ser tan parecidas Que si supiese componer canciones Más allá del fino detalle Esta canción, Pipina, compañera Podría haberla escrito para vos Bajo el cielo que brinda el dorado Y en febrero de 96 De repente bailaba a tu lado Tuve suerte, no sé bien por qué Compañera, esa noche tocaba el press Compañera, la noche quedé con tus ojos por primera vez La quimera de un amor eterno, puede que al fin sea irreal Y espero que al morir de viejo, os tires mis cenizas al mar Compañera, hombro con hombro en este mundo atroz Compañera, ojalá yo supiera amar como vos Y si bien nuestro amor no está en duda, nunca lo bajamos a un papel Aunque sabes que te extraña tanto Me hice escribir tu nombre en la piel Compañera, dame un beso y hacerme el amor Compañera, yo te doy un hijo chiquito Que se parezca a vos Que se parezca a vos Compañera, yo te doy un hijo chiquito Que se parezca a vos Cuenta Gabriel Feldman Que el año 2011 fue un año bastante movido para Ariel Minimal En cuanto a proyectos musicales se refiere Y que estuvo bastante dadivoso en las redes sociales A través de su página de Facebook Compartió un nuevo proyecto en el que estuvo trabajando El primero de diciembre de 2011 publicó Por acá pasó Papá Noel, adelantado Y les dejó a todos esto Un EP de cuatro temas en menos de cuatro minutos Grabado hace un par de meses Ariel Minimal con todos los huesos rotos El título lo dice todo Roto y sin pretensiones de nada Palo y palo Cuatro canciones para destrozarte la cabeza Con toda la impronta de la escena hardcore punk de los 80 Ariel Minimal en voz, guitarra y bajo Manda todo al carajo Escucha cios Shortos Estad plates Y debajo Lo arriving un drычón Estad Y debajo Y debajo Elweed El dominio El Hog Gil Mi tiempo, mi tiempo Mi amor de pensar, mi amor de pensar Mi amor de pensar, mi amor de pensar Compasión, compasión, compasión Es solo un problema de comunicación Las frases brotan sueltas en el aire No sé nada de mí, no sé nada de vos Yo nunca entiendo todo, solo parte No es distracción, no es confusión No es confusión, el final del ser humano Yo mirando el techo desvelado Pensando en lo mismo, una y otra vez ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el final? Yo mirando el techo desvelado Pensando en lo mismo, una y otra vez ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el final? No es mi obsesión No es mi obsesión No es mi obsesión Sin que nadie se preocupe si no aparezco Seguro que me van a mirar Son las otras que me salen de adentro Cuando estoy solo, cuando no hay nadie más acá No es mi obsesión No es mi obsesión No es mi obsesión La gana es de los brazos sin mentiras tan solo Enmovilizando a mi posición Son las otras que me salen de adentro Cuando estoy solo, cuando no hay nadie más acá Cuando alrededor está, que tú solo lo verás Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM Estás escuchando En Más de un Varo En la disco o en el bar ¡Bow! 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 Al año siguiente, o sea en el año 2012 Ariel Minimal sigue con su cruzada Hardcore Punk Y vuelve a entregar vía Facebook otro EP Urgente y al palo, titulado Automatización Otra vez en guitarra, bajo y voz Es acompañado por Fernando Minimal en batería E interpreta otras cuatro canciones bien intensas En un único track de cinco minutos y medio de duración Los que bastan para que Minimal haga lo suyo ¿Y acaba? ¿Y acaba? Y acaba de estar en причo Nel 10% de los que Esa se gana porque Más de misína participan Just like it's crazy a la lao te da ¿O qué es la vida? ¡Porque los días me ha cruzado ¡Nos vemos que me dice! ¡Estima tu propia ser pasados ¡Nos vemos! ¡Una bendición! ¡Suscríbete al canal! 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 En opinión de Sergio Pujol, el problema de Naranjo en Flor es la frecuentación excesiva. La misma ha desembocada en una afectación interpretativa francamente insoportable. Virgilio Espósito dijo que la clave de sus composiciones estaba en el espacio que media entre las notas de su cautivante melodía. Esos atributos, esos atributos, que básicamente refieren a una búsqueda de mayor libertad expresiva, terminaron siendo muy maltratados por demasiados intérpretes. Creo que, exceptuando la versión del polaco Roberto Goyeneche, ninguna otra grabación de Naranjo en Flor conforma del todo. Es una situación frustrante, tratándose de un tango tan bueno. Pero, a lo mejor, su sino vanguardista lo seguirá empujando hacia el futuro, de donde vendrá, algún día, esa interpretación capaz de honrarlo en toda su medida. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de Naranjo en Flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobarrado, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho, para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de Naranjo en Flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobarrado, como un pájaro sin luz. Viajar es una brutalidad. Te obliga a confiar en extraños, y a perder de vista todo lo que te resulta familiar y confortable de tus amigos y tu casa. Estás todo el tiempo en desequilibrio. Nada es tuyo, excepto lo más esencial. El aire, las horas de descanso, los sueños, el mar, el cielo. Todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno, o hacia lo que imaginamos como tal. César Epavese Última curva y parece que la senda está llegando a su final. Me abro camino en la nada, o detengo mi andar. Tras un descanso, decido que lo mejor es entregarme al azar. Y aunque no tenga un destino, empiezo a caminar. La historia es el viaje. No hay ningún aburro por llegar, o coronar, carrera. Esto es más parecido a pasear. Si de pronto una noche, las luces del cielo, dejan de brillar. Quedo sin norte y entonces me pongo a pensar ¿Qué hubiera hecho mi padre si hubiera estado él en mi lugar? Luego poder distinguir el bien del mal. La historia es el viaje. No hay ningún aburro por llegar, o coronar, carrera. No hay ningún aburro por llegar, o coronar, carrera. Esto es más parecido a pasear. No hay nadie quien decida. Mentira es la verdad. Mentira es la verdad. Mentira es la verdad. Como rueda la vida. Esto es más parecido a pasear. No hay nadie quien decida. que mide la dimensión de lo que ha hecho, pero me imagino que el tema del témpano remite a mucha gente a su pasado y eso en algún punto es algo nostalgioso. No digo que esté mal, pero en mi caso cuando lo canto lo pienso en presente y me digo no todo está perdido, lo que nos queda es no caerse y seguir con las convicciones firmes. Adriana Bonicio A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pregunto con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo la llegada de unos trenes, sales de los mares, curvas de los puertos con mujeres descalzas en el verde, voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime convivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. En las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de esa va adentro. Se cremas en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó, ¿quién escribirá su historia? La calme seca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar. ¿Para qué vivo, vivo para no perder? Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime convivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Solo es una forma más de demorarte. Solo es una forma más de demorarte. El mirlo es un ave que puede hallarse en áreas urbanas. Se lo suele ver en jardines o parques con muchos arbustos. Mientras que el macho hace honor a su nombre, siendo todo color negro, la hembra presenta un color marrón con manchas y rayas en la zona de su pecho. El mirlo destaca por tener su pico anaranjado y un anillo en sus ojos, que lo convierte en uno de los pájaros más llamativos. Su canto suave es una de las melodías preferidas por los amantes de las aves. Se caracteriza por emitir notas largas y de gran suavidad. Posee un gran registro de sonidos agudos y en pocas ocasiones repite una frase. En su canto pueden distinguirse las pausas bien definidas y su característico sonajero histérico, que suele realizar al sonrojarse. Suele cantar en cualquier momento del día, aunque su canto puede escucharse principalmente al amanecer o al atardecer. Los mirlos cantan para marcar territorio y avisar a otros pájaros que el territorio está ocupado, ya que está construyendo su propio nido. Es un pájaro monógamo, es decir, que se reproduce con su misma pareja a lo largo de su vida. Rolando hasta la sombra, que le brindó un hogar. Del sol hasta la luna, casi sin descansar. El mirlo va buscando su canción de libertad. El mirlo va buscando su canción de libertad. Ni el alambre en los campos, ni un desierto de sal, ni la maldad del hombre, ni la necesidad. Nada podrá cerrar. Nada podrá cerrarlo, él ya está en otro lugar. El mirlo va buscando su canción de libertad. Y se escapa del tiempo, se escapa sin mirar. El mirlo va buscando su canción de libertad. El mirlo va buscando su canción de libertad. El mirlo va buscando su canción de libertad. Y bien amigos, otro jueves de copas, por los bares metafóricos del alma, va bajando su telón lentamente. Historias mínimas y músicas máximas nos acompañaron nuevamente durante esta hora. Hoy bajo la batuta de Ariel Minimal, con los siguientes temas. Melodías de una vieja canción crepuscular. Hombre de mala sangre y siesta, grabados en el año 2004. La canción del tren y compañera de 2006. El EP completo, con todos los huesos rotos de 2011. El otro EP completo, titulado Automatización de 2012. Y los temas Naranjo en Flor, El Viaje, El Témpano y El Mirlo, grabados en 2019. Siempre agradecidos a FM 102.5 Radio La Colectiva, que nos permite con nuestro programa en más de un bar, que podamos darle aire a nuestras ideas. Siempre agradecidos a todos los familiares y amigos, que cada jueves a las 19 y durante una hora, están ahí firmes, tan cerquita nuestro. Nos vamos ya de este episodio 23, despacito para casa, disfrutando de una canción de cuna para un monstruo pequeño. Salud, amiguitos. Duerme pequeño monstruito, la noche fue larga y hay que descansar, hay que esconderse del sol y juntar fuerzas para salir a asustar. A todos, asustar, y cuando regrese la noche y en la calle gritos se empiecen a oír. Hora en que un buen monstruo afila sus dientes y ya se prepara a salir al mundo a asustar. Y es fácil, solo hay que decir la verdad. Verás como les cambia la cara y no te das miedo monstruito y no trates de ser como son los demás. Que es mejor ser diferente antes que complaciente y no saber pensar las cosas y elegir. No, 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 no. Gracias por ver el video.